¡Hola! ¡Ay, qué gusto estar otra vez con ustedes! Soy Erika, aquí en Más Energía. Y hoy vamos a trabajar, ¿qué creen? Todo el cuerpo completo. Así es. Pero tienen que suscribirse, ya lo saben. Y lo único que vamos a necesitar es un tapete. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces. ¿Listos? ¿Listas? ¡Excelente! Y ahora... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me encantó. Y me encantó también haber estado con ustedes. Recuerden suscribirse. No se les olvide. Y nos vemos en la próxima. Soy Erika. Adiós.